Charles Joseph Criss nació en Altoona, Pensilvania, hijo de un médico de origen grecochipriota cuyo apellido original era Cristo Dololo. De pequeño se trasladó con su familia a St. Petersburg, Florida, graduándose de derecho en la Escuela de Leyes Cumberland. Su primer contacto con la política le llegó como asistente del senador republicano Conimac y en 1992 fue elegido senador estatal por el partido republicano representando a la circuncricción de St. Petersburg. En 1998 se presentó como candidato al Senado Federal pero fue ampliamente derrotado por el demócrata Bob Graham y un año más tarde el gobernador Jeff Bush lo nombró número 2 del Departamento de Negocios y Regulaciones. En 2000 Criss fue elegido comisionado de Educación del Estado de Florida. En 2002 resultó electo fiscal general de la Florida donde representó al estado en 10 casos de pena de muerte que resultaron en ejecución. Sucedió a Jeff Bush como gobernador de la Florida y en 2010 lanzó su candidatura para el Senado Federal por el partido republicano donde recibió el respaldo político y económico del partido. Pero ante una inminente derrota en las primarias partidistas Charlie Criss en vez de apoyar al virtual vencedor decidió salirse de la contienda, abandonar el partido y presentar una candidatura independiente. Una decisión criticada por la inmensa mayoría que lo calificó como un traidor político. La lucha por el asiento floridano al Senado Federal se centró entre el republicano Marco Rubio, el demócrata Kendrick Mick y Criss que utilizó los fondos aportados inicialmente por el partido republicano. Charlie Criss fue derrotado por el hoy senador cubano americano y decidió cambiarse de partido. Tras tres años de un casi anonimato político Criss vuelve al ruedo, esta vez como demócrata aspirante a la gobernación del estado. Gracias por ver el video.